1, E, M, T E, M Jolo Jolo, realizando 10, 10 a la Espera de asignación 5 alfas hay No te atreves a hacerlo con un paciente adentro Bueno, a ver Pero lezu Bueno, a ver A ver, Lez, ¿tú qué quieres? ¿Que me echen? ¿Tienes ganas de que me echen un rato? ¿O qué? ¿O qué onda? Que yo lo entiendo, eh Si quieres que pase a civil A rango civil, paciente Pues nada Que derrapas con el Eli Dices, con el Eli yo siempre derrapo ¡Ah! ¡Me puso! ¡Que me puso amando! ¡Ah! ¿Dónde está mi compañero? ¡Perdón! ¡Pangirle! ¡Madre! ¡El roleplay que es el ver! ¡Es no books! ¡Hombre! ¡Julio! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Estás Fernández o no estás Fernández? Sí, sí Estamos roleando Somos... Te presento a Amy Que es mi niña bonita Y que es EMT No hay forma, eh No creo que... Creo que nunca me acostumbraré ... ¡Mira el 4! ¡Mira el 4! ¿Si tú te llegas ahí? Ah, sí Si tú te llegas ahí Tiene mucho rubor, eh Ahí le cae ¿Cómo? Tiene mucho rubor Ahí está sacando el Eli Sancho Hola Amy sí sí lo pone el título julio sí sí yo creo que nunca nunca me voy a nunca me voy a acostumbrar a verme mal por lo tanto alfa 1 se ha dado una alerta los tengo aquí en el hospital patrullan más o menos alfa 2 no puede patrullar son blair y fernández estancado alfa 3 montenegro y lazo no sé por qué no patrullan buen servicio fernández se queda solo en alfa 2 alfa 3 montenegro y lazo están como alfa 1 después tengo bravo 1 que es mancini y lins bravo 2 que son blake y wade y bravo 3 que son y viva el car que no sé dónde están por siguiente tenemos alfa 5 alfa 6 alfa 7 que está patrullando y alfa 10 que es candela y candela se tiene que dar en el hospital porque si no se muere veamos vamos a comenzar a preguntar alfa 4 creo que está en reunión entonces pero me faltan blake y wade que no sé dónde están blake y wade me copian van de camino a paleto o dónde se encuentran estamos acá en paleto atendiendo una gasolinera que explotó 10 4 vale están en paleto atendiendo una gasolinera que explotó o sea están aquí vale bravo 2 o sea blake y wade podéis patrullar por paleto si queréis ya que bravo 3 se queda en el hospital vale o sea bravo 3 está yendo hacia paleto si quiere mis abrazos o no sí por supuesto bueno son abrazos un tanto interesantes aquí está alfa 1 que sigue atendiendo a la alerta no puede escuchar a guatita pero también es tanta lluvia qué tal ha ido bien el patrullaje bueno estoy guata aquí alfa 1 requerimos un box tenemos una arteria importante afectada bravo 3 también 10 4 se preparan box 1 y box 3 para cada uno me voy a ir a mi casa dale mami vale encárgate de preparar box 3 para los que ven hola janta maría hola mandosito de sub no el de follow creo que voy a hacer dos osos o sea voy a hacer el oso un oso que sea para los follows y luego el oso corazón que sea para los subs que sean diferentes pero que a la vez interesantes sorry apago un rato no te preocupes toisito se te quiere muchas gracias por estar aquí vamos a estar aquí a la parte de la zona de la zona de la zona previamente preparada para operar Voy a ponerlo en do Creo que es un do De acuerdo Box uno listo Para el primer 10-38 que venga Dos para operar ¿Eh? ¿Entró Teófilo? No, no A ver Oh Creo que le cortaron medio brazo Hugo ¿Quién está atendiendo? No sé Estaba con el traje Salgan ¿Dónde está la compañera Lazo? Vale Está operando ella entonces Le he dicho a Vali Que preparara el box Y ella ha decidido Prepararse a sí misma Porque puede Así que No va a hacer falta El box 3 No No se preocupen 10-4 Menos no por ahora Pensé que me iba a meter una piña Vale Para Llevamos el carro fúnebre Amortiguar Llevamos el carro fúnebre Santa María Si tiene una herida grave en la arteria Y ella no se necesita el box Es porque murió No, no El que de la herida grave en la arteria Está en el box ya Ah No, no No, no Susa estaba feliz Todavía vamos a comer O sea Traigan pam Que el fiebre es oro Ya no se necesita el box Voy trayendo Voy trayendo el auto fúnebre Vamos Enterrando al muerto Ya es que no hay guía Todavía O ya pusieron la guía Parece que se pasa Aquí te esperaremos Aquí estaremos Pero Bruno ¿Qué hace ahí Bruno? Bruno No me asuste Y yo viendo a alguien Que estaba en la tienda de ropa Y yo What the fuck Y era Bruno Que está en el parking ¿Por qué me asustas Bruno? Vale Ok Ivy y Valcar Están atendiendo Esto de aquí Cuando acaben de atender Que se dirijan para Paleto Luego tengo a alguien aquí Mancini Mancini Ah vale Que se me perdieron aquí El alfa 4 Vale No sé Es como La razón por la que No me gusta la mecánica Es que no me gusta ensuciarme ¿Entendés? Y si me hago cirujano Me tengo que ensuciar Por lo tanto O sea No van conmigo Bueno anda Eso Parece que también tienen problemas Antigua O si A ver Déjemoslos Atiendo Ay mi madre Entiéndalos Ay Bueno Todo en orden Mimi ¿Qué? Todo en orden Más o menos ¿Qué pasó? Que estaba un poco ido ¿No? ¿Y hubo un problema o algo? Creo que sí Estoy Atenta Voy intentando Intento mantener el control Lo máximo posible ¿Me quieres contar qué pasó? La verdad es que Disconozco Nada Nada Pero Parece ser que Unos dicen Que se pide permiso Para patrullar Y otros no Y somos muchos alfas Y entonces Causa eso Disputas Lo mismo de siempre Seguro Probablemente Bueno Ya luego Si eso Hablas con Bruno O con Sainz Es una conversación Que llevo teniendo Pendiente La verdad Estoy esperando la comida Bastante tiempo Llevo teniendo La pendiente Me ordené una hamburguesa triple Ay, Dios mío Espera No, pero qué hambre Por favor Es que A ver No como nada Desde el mediodía Y la verdad Es que se ve muy bueno Llegué a 110 Solo me quedan 20 Qué ilusión Necesita comida No, pero está hablando De comida mental O sea Le quedan dos curitas Edición limitada Listo Sí, sí El problema es que A la gente No No sé por qué Pero la gente No quiere las curitas Edición limitada Pues sí, sí Te la puedes dejar puesta Hasta el día que te mueras Sí, sí La verdad es que sí No te puedo atender Porque tú ya Me caes bien Y yo tengo 10-4 10-4 Y ahí Alpha 4 Se va ¿Quién es Bruno? ¿Necesita hablar con él? Bruno, ¿me copias? Creo que Bruno Se ha muerto ¿Necesita atención, señorita? No, no Queríamos hacer una denuncia ¿Una denuncia? No, la otra chica Está rinqueando por eso Sí De 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 ¿Sabría decir el nombre De ese enfermero? Estaban Están ahí adentro Yo los voy a entrar ¿Pelado? Sí, un pelado No haría No 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 me acuerdo Sí que me trataron de Me trataron mal Porque me tropecé Y después Bruno ¿Estás en radio, Bruno? ¿O te moriste? Lo que pasó es que me pegaron en la cabeza Y me duele ¿Usted está segura que está diciendo Señorita, es algo muy grave Lo que está diciendo ¿Tiene cámara en el hospital? No ¿Usted mismo lo puede ver? Sí, tenemos cámaras en el hospital Obviamente Sí, sí Pues ahora mismo Bruno no se encuentra O no consigo encontrarle Pero si quieren relatarme Lo máximo que puedan Y yo se lo comento a él Estábamos corriendo Y me se cayó Y dijeron algo Pero algo feo Y yo le dije ¿Qué le pasaba? Y me dio un calambre Eh, Kande Sí, encima Están poniendo una reclamación Ante uno de los trabajadores ¿Ante quién? ¿Qué pasó? Sí Está en Bruno igual creo Sí, sí Pero no me ha contestado Entonces Y yo Cuando No, hola Escucho ¿Qué usted está hablando? El tipo me dijo Que si estaba algo Rota o algo así Y le dije No, que si le pegaba ¿Me escuchan? Eh, me iba a romper Sí, sí Hola, 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 hola Y yo le dije Que iba a romper usted Y dijo Lo que tú quieras Así Todo asqueroso Hola ¿Se escuchan? ¿Se escuchan? Hola Nos dijo Drogadita Hola, hola, hola No escucho Me quedé sorda Me quedé sorda Kande Tómate un caramelito Te oímos Perfectamente ¿Qué está ahí? Hola ¿Qué pedo? Que se armó aquí Un cagadal Que no entiendo ¿De qué? Eh... Es que... Espérate, no te vayas Noriega Ven Vale Estas dos señoritas Están Comentando Que habéis hecho algo Mientras estabais de servicio Bueno, y pregúntales Que ya me hicieron a mí Yo ya conté todo Bueno, ya yo le conté A tu novio también Tranquila Yo no te he llorado ni nada No pasó nada No sé por qué están haciendo Tanto drama Qué drama queen aquí La Rosa de Guadalupe Pero... Oh, wait, wait, wait Wait, wait, wait Perdón, perdón, perdón Disculpa, disculpa Eh... ¿De qué me perdí? Espérense, espérense, espérense Eh... En Chile, en Chile En Chile, bambina Ah, perdón Ya paró, ya paró, ya paró Ya paró, bambina Tranquila Ha habido terremoto Ha habido terremoto ¿Ha habido temblor en Chile? ¿Qué huele gente en la que tiene? ¿Qué huele gente en la que tiene? ¿Qué huele gente en Chile, bro? Yo también... Yo también quiero un masajeador portátil cucho Sí, sí, yo también Señoritas Wait, wait un poco Wait Sí, no, sí, sí Tienen un pequeño pensamiento muy movidísimo Sí, sí, sí Lo sé, lo sé, lo sé Oh, la puta madre Tienen un pensamiento flotástico Calvin said Bienvenidos a Chile, bro No, 9-11, tírense por la ventana ¿Cómo que tírense por la ventana? No, este, ming Eh, yo, Jaime, ya sabes que yo le con... Yo le con... Con Oriaga le con mi novia Al parecer, como que... Ellas estaban corriendo por el hospital Y no sé qué le dijo Noriega a ellas Entonces... Eh, le pegaron a Noriega Noriega les pegó a ellas Y se empezaron a pegar Y eso es lo que yo... Bueno, si ellas... Eh, no soy muy fan yo De que pongan reclamaciones a ningún compañero Pero si ellas prefieren contar todo lo ocurrido Y que le expliquen a Bruno Entonces las dejamos Que ellos expliquen su situación Y se mira, a ver Siempre están las cámaras del hospital Claro, yo lo con igual Yo creo que no es necesario Pues toda esta cosa Pues no sé No sé la verdad No sé, no sé Yo creo que no es necesario todo eso Yo lo con ella O sea... Ya, yo tampoco soy muy fan Yo sé que no es la intención Pues de Noriega ni nadie Pues como... Ajá, claro Ah, ¿las señoritas? Bueno, casi muero Casi muero, bambina ¿Y las chicas? ¿Cuánto, bambino? ¿Dónde? Casi muero, casi muero La mente Allí, allí ¿Dónde anda? Pero veo mucha gente aquí Y no, no queréis ir a patrullar Moveros, trabajar, nada Te he movido fuerte, eh, bambina Vengo de patrullar Y me agarró un dolor de cabeza Terremoto Ah, terrible Terremoto Buenas Buen servicio Buen servicio Todavía se vuelve En la puerta Ya se solucionó todo el problema Ni... Sí, ya Cero drama Yo creo que viene de salud Todo esto, muchachas Por favor Ya, en drama déjenlo Para mujer, casos de la vida real Y en la Rosa Guadalupe Ya tú Mínimo hicimos algo feo No sé si pasó nada Y están haciendo un kilombo Si quieren actuar Que vayan a otro lado Esto es un hospital Bueno Si se vienen a cagar a palo En la puerta del hospital Vayan a otro lado Bueno, tampoco es plan De hacer aquí un corillo Que hay gente que tiene trabajo Y cosas que hacer Así que vamos a escamparnos ¿De acuerdo? ¡Venga, España! Ey, que no te va a decir Ya sí, oye Perdón Bueno, listo Todo chill Radio ¿Cómo que radio? Jimmy, creo que toca Reasignar alfa Porque tiene como tres códigos siete Eh... Sí, sí Ahora voy con eso Adiós La parte buena Salimos y ya No os preocupéis No os preocupéis ¿Quién te ha realizado Código siete? Santa María La última vez que yo participé O sea, que se siente un temblor Estaba dormido, bambino No sentí un culo Bueno, bambino Yo sentí en el 2010 Que fue... Que buf Fuertísimo, bambino Vale Creo que así estarían las nuevas asesinaciones Estaba dormido Y tengo una familia Que no sé cómo llamarla Pero ellos se salieron de la casa Todos a conseguirlo Y me dejaron dormir tranquilo en el cuarto Mando permiso para tu show Permiso concedido O sea Yo me levanto luego Con las cinco de la mañana Y escucho que tiene Y coman la radio en la noticia Y me la ves Y qué pasó Y me dijo Tembló, ¿no? Viste que todos los vecinos Nos salimos de las casas Con ellos Y así de Ahí están las asesinaciones del momento Arme O algo Es que estaba dormido No Se muera ¿Quién es? ¿Quién es? Yo creo que esto fue Puede ser que haya sido Un temblor bien fuerte No sé por qué Pero esa actitud que tuvieron Me dice que son culpables A ver Yo lo que no puedo hacer es Que venga alguien Y me diga Que quiere poner una reclamación Y decirle Déjate de dramas Y vete No No se puede tratar así A alguien En ningún trabajo ¡Hala mierda! Entonces Ellas quieren poner Tampoco soy partidaria De que se estén poniendo Reclamaciones a los compañeros Entonces Se las escucha Se dialoga con ellas ¿Qué quieren poner la reclamación? Bueno Se ve a ver Cómo es su parte Se miran las camas del hospital Y ya Pero no las voy a echar Y ahora soy un pobre Y ya está Y ya está Lo que he visto Que se ha reunido Muchísima gente ahí Se han puesto todos a corillo A no sé a qué Entonces ha sido cuando he decidido A salir ¿Quién? 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 Si ellas quieren Que vuelvan más tarde Pero Que se escampe Que se escampe Como dicen Que se escampe La bruma Y listo Y ya está Porque yo no voy a tener A cinco médicos Ahí mirando El cotilleo ¿Cuándo te reemplazaron Por un cyborg? ¿Quién? ¿Quién pone? ¿Quién? ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Uy, Bruno! La fiesta que te has perdido ¡Bruno! 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 ¿Qué le pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quilombo? Con el parche de negra Y dos Peri rojas ¿Qué pasó? Eso Eh... El Wemi sabe mejor Eh... Vale Wemi, contame Ah, un momento Tira la ceniza al fuego Y dice No, que no termine de prender Alfa disponible para el ETA Alfa 3 Se acuda en el ETA La policía Nada, nada No puedo ir Ah, yo Baila rollo Nada, nada Bajo el tren Vale, ya va Alfa 3 Ahora sí, decime ¿Qué pasó ahí? ¿Emi? Sí, perdón, perdón Estaba contestando Eh, vale Han venido dos señoritas Que creo que son mecánicas De pelo rojo Parecían hermanas Sí Han dicho que querían poner una reclamación Porque al parecer Habían estado aquí en el hospital Eh, una se había caído Y dos personas que trabajan aquí Han comenzado a contestarles mal Y luego se han metido en una pelea Esas dos personas eran Noriega y Marchetti Pediendo así con dos minas por hacer una reclamación en el hospital Eh, no sé ¿Tienes alguna información de las vivas? Eh, les he intentado decir que comentaran un poco la situación y eso Pero ahí se ha Se puede decir que se ha reunido un montón de gente Se han puesto Hablar de cosas que no tocaban Así que he decidido Es que literalmente tuvo un sismo mental en su Sí, sí En ella, sí, sí Entonces las señoritas se han marchado antes de poder pedirles cualquier dato Si no, ella es mi novia Entonces ni tal, en contacto o algo Ok, eh, les pido por favor Que si la vuelven a ver Que venga y ande conmigo Sí, sí Es que querían hablar contigo Pero no estabas en radio ¿Quién es Bundy? Perdón Es la misma Bundy, 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 Bundy Es la misma Es Bundy 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 Oye, ¿y esa? Está buena A ver, ¿qué hay? ¿Tiene bocina? No, ¿qué te contó? Amy Amy ¿Cuánto te contó? Sí, sí, sí ¿Qué? 16K, me cobraron el túnel Esta güeya Me ha faltado la rueda todavía El llamado de la policía Hay dos llamados de la policía Pues bien Yo quiero una Sí, sí ¿Pueden asistir? Ustedes dos Mitzi Bundy Bundy Sí, claro Así está Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bundy Bundy Como sería ¿Saca hasta el otro? No, me nega tú Yo no tengo problema ¿No? Hola Hola Ahí están Las he juntado a ellos dos ¿Verdad? Alpha 5 Alpha 5 acudió a la segunda alerta Alpha 3 acudió a la primera alerta Beta 9а Van a la segunda alerta Peques Ahí están las chicas Volvieron La siguiente ед by Llevan a alguien Inconsciente A la reunión iPhone X� tenants Está pensando mucho, parece Ah, vale, vale A ver, vamos Ey Vosotros ¿Qué estáis haciendo? Nada ¿Nada? No ¿No? Soy inocente de todo pecado Os voy a meter un taseazo, eh Como os metáis donde nos llaman Mira, Gaby ¿Verdad qué? No puedo No me lo puedo tomar en serio No puedo ser serio Pero vamos a ver Uy ¿Qué pasó? Se me petó Yo prefiero que no se oiga No sé Sinceramente Que me cuenten después la reunión O sea Se ha llamado a Kande Pues Que así está No No quiero oírla ¿Qué? Maldita sea Se me han metido todos para adentro Es que me los voy a cargar Yo me estoy partiendo Amy Amy intentando ser seria Pero yo me estoy partiendo la caja Yo no puedo con estos Sueldo Uy, sueldo Oh, buenas Tomás Hola ¿Qué tal? Aquí estamos ¿Qué pasó ahí? Que en la entrada estaba escuchando Alguna pelea Sí, sí Parece ser que está todo el mundo Escuchando Sí, yo llegué Y me saludó Gaby Y justo Le estabas comentando a Bruno Que habían Tenido unos problemas Unas chicas Algo así Sí, al parecer Dos personas que trabajan aquí Se han metido Con unas chicas Por lo que han dicho Veamos A ver Me sabe mal por Bruno Porque Había tenido un montón de reuniones hoy Pero Va a volver a tener Mañana Hoy Otra reunión Pobre Está Kande con él Pero no sé si Kande Va a poder hacer mucho La verdad que lo dudo Sobre todo porque Pierde como El oído De vez en cuando Está mayor No Sí que se pone a gritar Así como que No me oyen Y todo el mundo Sí te oímos Ay, qué mal Pero bueno Pobre Kande No se le escucha Pina todavía Sí, sí Bueno, les voy a meter un zapi A estos dos Me deprimí Me deprimí re fuerte Ay, perdón Me deprimí re fuerte No puedo No puedo Hay algo que no puedo Hay algo que no puedo Y es Alfa 3 Y es 98 Y es 19 Uf, no puedo 10, 4 No puedo, no puedo Hay algo Que me Que me tiembla En serio Uf Es que Me da Oír a alguien Que no tiene nada que ver Pedir Pedir perdón Me puede muchísimo Me puede muchísimo Es una de las cosas que Uf Y es una de las cosas que no puedo Y es una de las cosas que no puedo Y es una de las cosas que no puedo Ya estoy bien Me parece que se va a armar un lío Otro lío Bueno Bueno, si puedo ayudar en algo Ayudaré Pero No sé Igual Probablemente Bruno Se va a tener que comer esto Otra vez Eh Ahí llega Alfa 3 Ah no Es Alfa 5 ¿Qué tal el servicio Compañeros? Todo bien Todo bien Se desmayaron 10, 4 Me alegro Me alegro Buen trabajo Gracias Gracias Igualmente Si queréis Seguir patrullando O así Si la compañera Le apetece Seguir patrullando Yo No tengo problema Respira Emi Tranquila Dale Estamos en los botiquines A ver si vendo uno Si, si Uy si Los botiquines son una ganga Pero lo son aún más Las curitas especiales De Hello Kitty 113 Y salen corriendo Eso es que ha acabado la reunión No te olvides de los zapatos Listo Ahí está Así que paso Pero no estoy metida Ni en el departamento de psicología Ni en el de instrucción ¿Quién es médico? ¿Quién es médico? Eh Yo yo Bueno todos ¿Ves que mi compañera necesita atención médica? ¿Me pueden ayudar por favor? Eh, si, si Claro Se me cayó Una piedra de rodillas Seguiría A preguntar Entonces claro Por normativa Yo no puedo realizarle el psicotécnico Porque no estoy Capacitada Para eso Así que Cande estaba ahí Y me ha dicho Esperaba unos minutos Y le atiendo yo Y yo pues Ya está Pues ahí está Quiere atenderle No, no, no Venía a ver ¿Qué onda? Vamos Ah, vale ¿Me puede Me puede atender él? Pero ya te va a atender Mi compañera Jaja Chill, chill Eh, bueno Si el paciente lo pide Por favor Se lo pido Dale Dale ¿Qué onda rey? ¿Qué onda rey? Me duele Me duele ¿Qué te duele? Sí Me duele Ahí ¿Cómo qué? ¿Me pueden Ascindar una camisa? Que me duele Me duele Estar parado ¿Qué onda rey? Hola ¿Qué te duele? ¿Me duele ahí? ¿Ahí dónde? Yo no me pierdo Esto por nada del mundo Cuénteme 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 Me duele la La rodilla Cuénteme ¿Qué es lo que le pasó? Y Cuénteme, cuénteme Me Bajé del auto Y me resbalé Y me caí de rodilla El dolor es muy fuerte ¿El dolor es muy fuerte? Sí, sí, sí Ah, espera Sí, fuertecito Díjeme revisar ¿Ok? Ok, ok Le voy a pedir que es Hay que ajuste ese pantalón medio de No me sale ni el nombre de la tele No lo puedo creer Ahí, ahí, ahí Ahí está bien, doctor No sé si se puede remancar Sí, alfa 1 Forma 10, 12, 10, 98, 10, 19 A ver, a ver 10, 4 Yo quiero ver como la atiende Lo siento Si me molesta la bufana También me la saco No se preocupe No, no, no No hace falta Póngase la La remera, la camisa No hace falta Póngase la remera, por favor Creo que Gaby está nervioso, eh Me da que está nervioso Oli Buenas, Artro Me estamos viendo Me ponen nervioso Amy Sí Me ponen nervioso Que noten Ah, bueno, perdón ¿Qué está, qué está anotando? Empecé atención Claro Me ponen nervioso Como que anoten Y como que me está Se robando y entonces Como que le está Como que le está tomando nota Está como evaluación Evaluación, examen Entonces voy a contestar A unos e-mails No sé qué foto Bueno, eso no te lo puedo asegurar No, como que no Es paciente Tiene que tomar foto Ay, es que cuando estoy contestando emails No puedo moverme Tranquil, tranquilo Bien Voy a proceder a pasar La casa Primero Si me voy a avisar que puede llegar Le pido mil disculpas Listo ¿Tiene una mano angelicale, doctor? Sí, sí ¿Doctor? Se me está riendo por privado No puedo No puedo Te prometo que no puedo Dale, Fernández Tú puedes No, no Ánimo, ánimo Vas muy bien Vas muy bien No, no se está muriendo ni nada ¿Verdad que no, señor? No, no, no Uy, este fiambre ¿Se murió? Sí, sí No, no, no Ah, sí, sí A ver No han visto el bambino Ah, qué río Estamos observando esto ¿Qué es más importante? Oh, bueno ¿Cómo que más importante? A ver, lo voy a llamar Oye, doctor ¿Le puedo decir algo? Dígame, dígame Sus manos fueron tocadas Directamente por la lefa de Jesús Madre mía Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Atiendes muy bien, ¿no? ¿Por qué dice eso, señor? Nunca había sentido la sensación tan exquisita Me alegro, me alegro Que le den la mejor atención en el hospital Bueno, el bambino está comprando comida Perfecto Quédate aquí, quédate aquí, debis ¿Cómo se llama usted, señor? Uy, me voy a dar código negro, ¿eh? ¿Jan Franco y usted? No, no, por lo que parece ser el señor está encantado Con... Mi nombre es Jan Franco y yo el suyo ¿Le puedo decir Franco? ¿Napoleo? Sí, sí, no hay problema Me llamo Gabriel Fernández Como el ángel Gabriel Sí, sí A tope Hasta la última gota dijo uno Joda Bueno, ese sería tu Franco ¿Me puede ayudar a ponerme el pantalón? Dale, tú puedes No, no, no Perfecto, ¿no? Perfecto ¡Glorioso! ¿Cuánto le veo estimado? ¡Estimado! Serían... ...cientos cincuenta... ...hasta cuenta... ...mil...quince... ...diez...quince... ¡Mi madre! ¿Cuenta con Xenomeco ustedes? No Ok Tienes igual Ayúdala a bajar, hombre No vaya a ser que se caiga Si, si Voy No puedo No puedo Perfecto Se me ha terminado de acomodar la rodilla Compañero Me alegro, me alegro Se me ha terminado de acomodar la rodilla Te lo tengo que yo te amo Creo que se oí todo Mira mi compañero que golpeando Perfecto Muchas gracias Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto Un placer Un placer ¿Cómo se llama? Estimada Yo... Amy Un gusto Señorita Amy Me alegro 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 Y listo No, no, sí Ya veo, ya veo que hay confianza Pasó Gaby ¿Cómo? Lo mejor es que le ayuda a subir a la cama y le dice las remangas del pantalón y se quita toda la ropa el paciente Sí Bueno Espero que Duque le pide y se quita la prenda superior, pero bueno Mi hijo no quiere que me quite hasta la bufanda No sé Alex no se encuentra, ¿no? No 10-5 Ay, qué sueño Bueno Vayamos a la entrada Buen trabajo Gracias al bambino, eh Menudo el plachato se ha metido contra el suelo Buenas Artro Supuse que iba a tener que hacer una radiografía, pero bueno Me ha encantado Es que yo he ido a atender a este Y Gaby se ha metido Y ha dicho Vengo a observar Entonces El paciente ha dicho No, quiero que me atienda él Oficial Max Hola Como 50 Eh, eh, sí Bueno, tendría que preguntar ¿Podría hacerle yo el seguro médico? Bueno, realmente ser el primero que hago Eh, sí, sí Recuerde que hay una plantilla Recuerde que tengo la plantilla Bueno Si necesitas que Te ayude con lo del seguro médico Sí, te agradecería bastante Vale ¿Vale? Sí, está viniendo Ok Ay, perdón No sé que me pasa Tengo algo como en la gran tabla Vale En la tablet verás que hay una zona Ajá Que son los pacientes Y después debajo Te aparecerán las plantillas Tienes que copiar la plantilla de la policía Ok Vale Lo primero y más importante es que le hagas una foto Puedes ponerle contra una de las paredes que estén lisas Y le sacas la foto Ok Entonces tendrás que tomar una foto al oficial, ¿cierto? Sí, sí Vale A ver Yo recuerdo que las tomaban ayer Una foto a la cara del oficial Ah, ok, ok Acá me las tomaban En esta parte Ah, bueno A ver Si puede retirarse las gafas, caballero Vale Pero siempre yo, mira Sí, sí Pero para la foto necesitamos que se las quite Ahí está A ver Me acuerdo ya del proceso Un minuto, eh No, tú me la conté ¿En serio? No, venga, venga Me refiero a cuando preguntaste si todo bien por paleto Listo, ya tengo la foto Listo, ya tengo la foto Que le pongas un título Es su número de teléfono Su apellido Y su nombre Ok A ver Es que nunca he usado la tablet, perdón No te preocupes, no te preocupes Es en agregar personas, ¿cierto? Agregar personas, sí ¿Cuál es su nombre oficial? Enio Enio, ¿qué? Ah, sí Espero que eso me quite, pues me comí la hamburguesa Enio Listo Permítame De acuerdo ¿Su número de teléfono, caballero? Eh 0, 0 7, 7 9, 6 0, 0, 7, 6, 9, 6, 1 No, no, 0, 0 7, 7 Ok, 7, 7 9, 6 Lovewood Enio Listo Ahora le voy a hacer ¿Vale? Eh, a mí me están tomando un par de preguntas para que sean el médico Ahí está salvo Listo, ya tengo todo Eh, le voy a tomar para la información Tengo que pasar a uno de esos cuartos, ¿no? Ahm... Bueno, se la puede... Eh... Quieres estar patrullando Necesitamos gente repitando, está lleno de la gente Se lo puedes realizar en la... En lo que viene siendo la entrada Pero también podemos ir al laboratorio Ah, ok No sé usted, dígame Montenegro está en servicio, señor ¿Dónde están los heridos? Eh, ahora regreso, tengo que ir a hacer algo Ahora regreso Ok Si quieres, puedes, ehm... pegar la plantilla Si, si, creo que ya la pegué A ver, déjame Eso sí, recuerda darle a guardar Vale Ya, listo Vale Vale La foto se colocaría abajo Sí Y las preguntas ahora se las haces Vale, vale Y nada, es ir rellenando Recuerda Que hay que darle a guardar Camarillo de sin caramelo ¿Qué? Camarillo de sin caramelo ¿Qué? Eh, comer, comer, comer Tengo yo Por la duda Camarillo de sin caramelo No No Sí Sí, sí, ya quedó, ¿cierto? Sí, sí, lo acabo de ver ahora En your love group Sí, sí, ya Bueno, toca esperar a que llegue Lo que... no sé si has visto su placa No Ahorita que llegue se la voy a pedir Vale Pídesela, pídesela Sí, sí, sí Bueno Voy a esperarla aquí entonces a que llegue De acuerdo Después lo último que te podría decir Aparte de... vas rellenando esto Es que a la derecha verás que pone seguro médico Y si le das al más Puedes añadir la info de SAPD Que quiere decir que es de la policía Y la fecha en la que vence su seguro médico Que sería a partir de hoy un mes Ok, perfecto Eso es todo lo importante Igualmente cualquier pregunta, dímela Sin ningún problema Vale Muchísimas gracias por la ayuda Encima con tres os Yo le he dicho... Pídele, pídele la placa cuando le veas Está mal todo, Emi No, o sea, todo está bien menos su nombre Su nombre lo ha puesto muy mal Porque la foto bien, la plantilla bien, el número de teléfono bien El orden en que había que ponerlo, bien Pero el resto... Pero el resto... mal Lo... lobegut Es que mirad cómo lo ha puesto No, pobrecita Le ha puesto... Emi Lobegut Bueno... Digamos que... Toys esta parte... Le he hecho una foto para la prosperidad a Toys Le he hecho una foto para la prosperidad En... En... Ese día... Ese día... Tiene como un toque jengibre Puede ser... Le he dicho Le he dicho... Le he dicho que cuando vuelva Que le pregunte... O sea... Que le mire la placa Que la mire... Porque no la ha mirado Pero ya no se puede O sea, los seguros que están así Ya no se pueden borrar No, no, mándame el screen ya mismo Por fin, toma Oye, dijeron que había bastante dio Y no atendía muchos, ¿eh? No había nada Ahí adentro Ah, bueno, así Sí, sí, Alexandra la atendió Pero no, Alexandra no está Sí, se fue a dormir con el esposo Sí, sí Los médicos dijeron Especializa para Para que cambiarle el nombre Me la imagino en el bautizar Esa linda Lope Gute Por favor O sea Es que el problema Es ese Ya no se puede cambiar eso Esto de aquí Si tú haces mal la ficha Ya no la puedes borrar Entonces, todo esto lo puedes editar Pero esto no Si te equivocas en esto La liaste Entonces Se llama In your love good Por eso le he dicho Mira bien su placa Cuando te la dé Porque aquí hay apellido sin nombre Y aquí sí lo puede poner bien Te ríe, te ríe Me sabe mal Pobrecita Y esto no le ha salido bien Ay, bueno Es el primero que hace A ver Es el primero que hace ¿Qué esperabais? Mirad Yo os voy a enseñar el primero que hice Yo el primero que hice Me estuve un montón Este Orejuela Dilan Mira A mí se me quedó el F5 Yo lo hice Súper mal O sea Estuve un montonazo Para hacer esto Lo bueno es que Vale, mira Estoy Quedas regañado Quedas Regañado No Me ha costado dinero Me ha costado dinero He perdido mucho dinero No puedo perder más dinero No, pues sí, sí Importa mucho Pero ya dije que no me gusta Que Rojita me regañe Entonces pues F Sí, sí, sí Tiene verdad Vale, ahí está No lo regañe Cande No, Cande La exnovia de un compi Me mandó un mensaje Invitándome a Tequila Bueno A tu decisión está De aceptar o no Al contrario Él sabe lo que le quiero Se sabe Se sabe Le queremos Pero Pero también hay a veces Hay que decirle Ejem Alto Puede ser una trampa A su decisión está Si quiere aceptarlo O no Sí, sí Y si no es en Sacarosa Pues ilumine Pero Sacarosa Me encanta Perdónme Artrom le hace una reverencia a Toy Bueno, es que Toy Le ha echado más horas Que el reloj Uy, ¿pero qué es esto? Si se está yendo todo el mundo Ah, bueno ¿Has dejado la camioneta afuera? Se la lleva la grúa Se la lleva la grúa Ya está Adiós a la camioneta No, las puertas Se la lleva la grúa Pero Bueno, se la lleva la grúa Ya no se la lleva Eh, ¿sabes que ahora puedo llamar a la grúa, no? He entrado Bueno Veamos ¿Quieres que llame a la grúa? No, no Quédate quieta Procedo a llamar a la grúa Bueno, dale Llama a la grúa No, hombre, no No, hombre, no Venga Pero guárdalo en el garaje, por favor Que ya tengo trauma ¿Puedo llamar a la grúa de este? Ay, no Si, 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 si Gracias. 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 ¿No te duele ninguna parte más? No, no, no. De acuerdo. Te voy a quitar el chaleco. Un poco la espalda, sí, porque como quise bajar de la patria, no sé qué. Te colocaré una crema para los golpes, que debería ser suficiente. Igualmente, si notas que te duele mucho, avísame y te reviso mejor. Quanto a mi cadete. Mi cadete también se cayó a pedazos. Estoy en el suelo. ¿Me chocaste dos veces? ¿Qué tienen? ¿Tres veces? ¿Tres veces o dos veces? Gracias. No sé si era un picadillo. Y al final quedamos así. Qué bueno. No sé por qué apreté el abrir la puerta y me fue. ¿Cómo? Mira luz. Mira que le dije. Aquí no abre la puerta. Y no, se muerde una. No, venga, desde el segundo. Le dije. Sí. No, no. Creo que lo vamos. Veamos. Ay, hola señorita. ¿Sabe dónde le duele? Me duele mucho el pecho. Demasiado. Demasiado. Ah, de acuerdo. ¿No tiene ningún dolor aparte en el chaleco? Creo que no. Creo que un poco en la pierna, pero la mayoría está en el chaleco. Apenas siento. De acuerdo. Te voy a retirar el chaleco y te voy a colocar una crema en los golpes. Debería ser suficiente. Igualmente, si nota que le duele bastante, avíseme y miramos si tiene algo más grave. Vemos que no. No, creo que solo el pecho. Viceroy me copia. No, creo que solo el pecho. ¿Quién se encuentra en Viceroy en este momento? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. 10, 4. ¿Señorita, me oye? Hola, hola. ¿Sabría decirme dónde le duele, señorita? Mira a ver si Kande puede quedarse en el hospital y acudes al 10, 20, Davey. Me duele todo. No hay más. Todo. Deme un momento que la reviso. Sí. Sí, por lo que ha dicho por la radio, parece que está abatida. Certificado C1 para Amy. Si tuviera el helicóptero, iría a rescatarla, pero no lo tengo. Entonces me va a ser imposible llegar a tiempo. Y mira todos los que tengo que atender. No queda nadie, creo. El que queda, que era Valcar, ha realizado código 7. Vale, de acuerdo. Te voy a colocar algunas compresas frías que debería relajarte el dolor. Y te colocaré también una crema para los hematomas, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Igualmente debería sentirse mejor, pero si no lo hace, avísame. ¿Qué tal está? Muy bien, la verdad. Me siento muy mal. De acuerdo. ¿19? Buenas, caballero. ¿No le duele ninguna parte más, aparte del chaleco? No. Me duele mucho el pecho. Mucho impacto de Valariella. Mi chaleco. Mi chaleco. Ah, vamos. Estoy ya estoy cansado de sobarlo, compañera. De acuerdo. Le voy a retirar el chaleco, si me da un momento. Y le pondré una crema para los golpes. Si se encuentra mejor, debería poder levantarse y moverse, y si no, pues avíseme y le miro más atentamente. A ver, vamos a ver. De acuerdo, ahí estaría la crema. Ahí estaría la crema. ¿Se encuentra mejor? Sí, 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 mucho mejor. Perfecto. Vale. ¿Y ella? No sé, no me responde. ¿No responde? No, no responde. Vale, dame un momento. Valeria. Dame un momento, no te preocupes. De acuerdo. antes que nada le voy a retirar el chaleco lo escuché lo escuché estoy revisando la gravedad nada estaba sin saber qué escribir si se muere que le dio se le murió la novia no se preocupe la atendemos ahora yo tengo una compañera que probablemente no voy a poder atender así que compañera, compañera de ni un momento podría pedirle a un poli que fuera a buscarla no, ¿qué pasó? creo que cayó del puente los vino a buscar y nosotros al final los terminamos salvando voy a intentar colocarle los puntos en la ambulancia pero no sé hasta qué punto será posible vale no se tiene que morir que se muere la madre le va a tocar aprender a ceder mando a las malas ¿a quién le cedo el mando? ¿a quién le cedo el mando? ¡a mi prima! ¡no hay nadie! ¿quién me abrió las puertas? ha sido goza voilà me abrió te acuerdas de una Biblias artén sabrano arriba avez Abru ¿No está Cande? A ver Yo tengo que atender a esta señalita ahora O sea, me aparece que aquí hay alguien Cande O sea, me aparece que aquí hay alguien No, es que debió ver la hora Y no ir a la alerta de la poli Son las 7 y 4 No pasa nada No creí que fueran tantos heridos Sinceramente No creí que fueran tantos No les dijeron la cantidad de pbis por interna Es que ha sido una alerta Había una alerta que ponía Hay He visto oficiales heridos Y yo, ah bueno Pero es que después Ha sonado otra alerta de oficiales de aquí al lado Buena señorita, ¿me oye bien? Parece ser que ha habido muchos tiros por todo No sabía que se iba a encontrar ¿Se encuentra bien? ¿Alguna molestia o algo? Me duele mucho el hombro Eh, sí, sí Parece ser que una de las balas Le ha llegado a tocar el hombro Le recomiendo que descanse Y sobre todo Que coma y se hidrate bien Porque ha perdido sangre Oh, muchas gracias Cualquier cosa que necesite Vaya al hospital Caballero ¿Sabría decirme dónde le duele? No tengo ni por qué de De acuerdo Deme un momento que la revise Eh, goza ¿Queda alguien más para atender? No Es que es problema que se desataron los cordones Ah, de acuerdo ¿Qué dices? Para que vea todo su Todo su desestilo No tengo ni idea Y yo Muchas gracias por tu apoyo Muchas gracias por tu consideración Estilo mando Ahora Ahora Esto es estilo No le duele ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué cosieron el bracito? ¿El hombrito? Sí, sí, boludo ¿Qué te pensás? Es peor que te Me duele como Si te arrancas Un pelo Del culo, boludo Ah, no Sí Buscate arrancas Un pelo del culo No tengo pelo Mucho pelo en el corvo De acuerdo Vale, caballero Ya sé que le duele el cuerpo Pero esto le va a doler un poco más Voy a tener que desinfectar su zona Herida No, por favor Por yodo No Se lo muere Se lo muere De acuerdo No se mueva Eso es lo más importante No se preocupe En un momento estará Me puedo asignar en Fénix Dígalo antes Se va a recuperar No se preocupen De acuerdo Le colocaré también Una compresa fría Que debería rebajarle el dolor Lo suficiente Igualmente le recomiendo Que se mantenga Sentado un rato De acuerdo Colocamos esto por aquí Y ahí estaría ¿Qué tal se encuentra? Ay, bastante mal De acuerdo ¿Alguna molestia O dolor muy fuerte? Pues no Ay, ahora mejor esta mierda Ufas Sí, sí Igualmente le recomiendo Que descanse Un par de horas Y si nota Que le sigue doliendo Bastante Vuelva al hospital ¿De acuerdo? ¿Por qué estaba haciendo cosas? Pues creo que Ya estarían todos Necesito retirarme ya Así que Buen servicio Compañeros Igualmente Muchas gracias 10,98 Realizo 10,19 Y también Código 7 ¿Qué tal te encuentras? Estoy acá En el que Un motor Está teniendo A dos heridos Que parece que tuvieron Un accidente Con la gasolinera Dile que vuelva a viscer hoy Ahora voy Clic derecho Volverá a viscer hoy Terrible Que use Que use uno de los teleports Del Genshin Y se vuelva Uff 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 Que 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 excesiva cantidad De oficiales heridos Realizo mi código 7 Y te recomiendo Que Realices 10,19 Que está Cande aquí Pero Para que no se quede sola Cande Ah bueno Me copian Me copian Me copian Me copian Uno, tres Uno, tres Te oímos Te oímos No me oye Esta señora Ah Cande En momentos De emergencia Y te me pones Así Vale Firmar Salte Y díselo Realizo código 7 Urgentivísimo En teoría Ibi Y espero que baje A viscer hoy De acuerdo Buen servicio Cande Ale Ale T ¡Gracias!